Porque claro, has dicho lo del juego, ese juego con otro juego te lo envían a casa para que tú lo pruebes. Estos juegos normalmente lo que nos dan son códigos de descarga, y entonces nos los descargamos directamente desde la ISO. O sea, el juego no lo que damos nosotros, eso es verdad, que nos lo regalan, pero no nos dan un juego físico. La mayoría de desarrolladoras lo que hace es que le dan, en este caso, bueno, en este caso Nintendo, las desarrolladoras, nos mandan códigos con los que nosotros ya los descargamos. O sea que tenéis directamente una conexión súper cercana con Nintendo España en este caso, para temas de testear juegos, para su previo análisis y tal. ¿Ha llegado, por ejemplo, código de descarga de juegos que aún no han salido? Sí, algunos sí que llegan, suelen llegar antes, y lo que pasa es que no puedes hablar de ellos, no puedes comentar nada, ni subir ninguna foto ni nada, porque te pueden gustar Nintendo. Y es que nos ha pasado. Cuidado, ¿eh? La gran N. Sí, 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 sí. O se puede decir entonces que cuando saquen el Pokémon Escalata, vas a ser de los primeros en jugarlo en España. Claro, si tengo la suerte de analizarlo, sí, seré de los primeros en jugarlo, por suerte. Bueno, eso es verdad que tiene que mola muchísimo, en verdad. Bueno, tienes mucha presión, ¿no? Porque te lo tienes que pasar súper rápido. Claro, ese es el tema, que luego tienes que pasártelo, tienes... No juegas igual, eso es cierto. No lo disfrutas igual si eres jugador que si lo estás analizando. Porque al final si lo estás analizando, tienes... Yo, por ejemplo, cuando analizo hago muchas capturas. Hago muchas capturas de pantalla, guardo muchas fotos, y lo que pienso... ¡Oh, qué pena, no llegué a hacer la captura, esto me hubiese gustado! O, ¡ay, mira, aquí esto que no está bien, tal! Eso sí que pasa... Es diferente, al final. Es diferente, ¿no? Bueno, tienes que tener tu biblioteca de Nintendo Switch petadísima de juego, entonces. Sí, bueno, es que no se ve. Pero aquí detrás, esto es rojo, es un juego de Switch. Fíjate. Pero son más comprados míos, ¿vale? Propios. Pero luego sí, luego tengo unos cuantos también en la Switch descargados, sí, sí. ¡Qué guapo tiene que ser, tío! Claro, es lo guapo al fin y al cabo. Hombre, es que, claro, si no te dan los medios, no podrías analizarlo todo, ¿no? Como tal. Y a día de hoy, en un país como España, ¿se puede vivir de ser redactor de una revista? Complicado. Complicado, la verdad. A ver, entiendo que otros medios y demás, gente que sean medios un poco más grandes, a ver en Nintendo Switch es grande, pero es complicado. Yo, por lo menos, no vivo de ello. Yo tengo otro trabajo, que es el que al final me da un sueldo fijo, y Nintendo Switch también me da un sueldo, pero no me da para vivir de aquí, por desgracia. No te da, ¿no? Vale, vale. Quizás un sueldo ya para complementar. Eso, eso sí. Eso sí, pero para vivir de momento. Quiero saber en un futuro. A ver, en un futuro, ya ni idea si esto va a más. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, que tu podcast evolucione, ¿no? Que siga mucho más adelante y tal. Sí, eso molaría. Yo te puedo decir que hemos tardado casi seis meses en cobrar 100 euros de Twitch. O sea, que con eso ya te lo digo todo. Bueno, bueno, está bien. Yo de momento no he cobrado. Yo sé que te he monetizado. O sea, que imagínate. Eso, claro. Es constancia, en verdad. Lo que se acaba dando ese premio, que es el salario. Bueno, es que no os cansáis. Es que no os cansáis. No os dejáis al final. Así que al final los que estamos cansados somos nosotros. Es muy fácil. Estamos hortos de decirlo. Mira, a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro. Son muchos vídeos nuestros. Si no, tienen las redes sociales en la descripción, como siempre. Así que ya sabes, déjanos vivir un poquito. Un poquito nada más. Y coméis. Riquísimo. Riquísimo. Riquísimo.